Me preparo para caminar, luna llena y tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo bar, amor, y no estás, esta noche pone mal Yo no renuncio nunca, pero no vas a venir, hoy mis versos te van a extrañar Maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no puedo esperar, quizás aprende a estar en soledad Vuelvo a casa sin querer pensar, en los miedos, las heridas, la soledad ¿Cómo decían? Esta noche me trata bien, la verdad que me trata bien Yo no renuncio nunca, pero no vas a venir, hoy mis versos te van a extrañar Jesús te van a extrañar, porque este amor es fuerte Todos, maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar, quizás no vas a estar en soledad Maldita noche, maldita noche, maldita noche, no puedo esperar, quizás aprende a estar en soledad